¡Hi fellas! Bueno, primero de todo decir que ayer no pude ni ver el partido de Brasil contra Colombia, ni el de Perú contra Ecuador, por eso no hice directo, por eso he tenido que ver hoy. Ayer lo iba siguiendo, lo iba hablando en el Discord y me ibais comentando todo, pero yo no pude verlo. Hoy me he puesto al día, me he levantado. Ayer es San Juan, aquí en Cataluña, es una festividad muy importante. Así que, bueno, estuve de celebración, no pude ver el partido, pero obviamente que sí que lo fui siguiendo y quiero dejar hoy el vídeo un poco con mi valoración de ese partido, un poco como yo lo he visto. También quiero, sobre todo, que vosotros me digáis cómo fue el partido de Ecuador-Perú, más o menos por lo que me dijeron y eso, y hoy visto, es lo que yo entiendo. Y obviamente voy a, también, como ya veis en la portada, voy a opinar sobre el error o el robo de Brasil una vez más a Colombia. Le ha tocado a Colombia porque hubo un gol muy, muy polémico, donde no tendría que ser polémico, sino que yo creo que la norma lo deja bastante claro. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, con imágenes, con todo, dejaros... Bueno, imágenes, así fotos y tal, ya sabéis que vídeo no se puede poner, pues si no, copyright. Dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activad las notificaciones, ya sabéis, es lo más importante. También comentad, como os decía, qué opináis sobre la polémica de Brasil y qué opináis sobre el partido de Ecuador contra Perú. El siguiente, este domingo, sí que lo voy a ver, lo haré en directo, así que os espero a todos ahí. Contra Venezuela, un partido crucial para que Perú pueda clasificarse como segundo de grupo en esta Copa América, que es una clasificación que yo creo que la mayoría de peruanos no esperaban al principio de esta Copa América. Pero Perú ha dado un saltito y está bien, ¿vale? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Pero primero entraremos a hablar de la polémica de Brasil, la acabamos, el partido y ya está, ¿vale? Aquí tenemos lo que dice la norma, ¿no? Balón no en juego, significa que hay que pararlo, ¿no? El balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de meta, bla, bla. Obviamente cuando salga fuera del cuadrado de juego, no está en juego. Dos, el juego haya sido detenido por el árbitro. Cuando el árbitro pita, el balón ya no está en juego, acabe donde acabe, una vez el árbitro pita. Y tercer caso, y es el que nos centra en la acción que supongo que todo el mundo habrá visto, que Brasil está atacando, hace un pase, le toca en el árbitro, le acaba en otro jugador de Brasil que en ese momento no hubiese participado, ese jugador centra y acaba en gol de Brasil. Entonces, claro, hay mucha polémica porque además el árbitro hace como el gesto de que va a pitar. Los jugadores de Colombia separan el de Brasil centra y marca. Por eso hay mucha polémica porque incluso el árbitro, el problema es que no supo qué tenía que hacer, ¿vale? Pero la norma es clarísima. O sea, después con el VAR y eso, no sé por qué no lo anularon. Dice, y la tercera norma es la que aquí nos preocupa, es el balón toca en un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además, porque ahora casi siempre, en casi todos los casos, cuando el balón toca en el árbitro es como si fuese una falta, un tiro al aire, porque, o sea, caer el balón. Porque antes no, antes tocaba el árbitro y era como un palo, ¿vale? Antes era un palo y era como si te toca, pues vaya donde vaya, siga. Pero esa norma ha cambiado recientemente, no sé si este año o el año pasado, cambió a que el árbitro no es un elemento del juego y si toca y a no ser que siga la misma trayectoria y no beneficie nada, el balón se para. Porque, claro, en esa jugada, por ejemplo, sacan beneficio y como aquí os marco, porque es un equipo, inicia un ataque prometedor. El ataque de Brasil no iba en esa dirección. O sea, el pase del jugador brasileño va hacia una dirección, la toca el árbitro, va hacia la otra y la llega a otro jugador brasileño que la centra y marca. Por eso, para mí, no debería haber subido ese gol al marcador, que era el del empate y después acaba marcando Casimiro en el último minuto. Brasil no está jugando bien, Colombia, eso da mucha rambia, así que todo me apoya a los colombianos. Me pongo la cabecita de Brasil para que sepáis que yo siempre he sido muy fan de Brasil y por eso que si no es gol y se puede criticar y muchas cosas, obviamente, al final, como soy del Barça, yo he tenido esa sensación muchas veces de robo con el Madrid. Así que sé lo que se siente, se podría decir. Así que mucho apoyo a los colombianos, hicieron muy buen partido. Otra vez, pero sin puntuar, ya les pasó contra Perú, que también les remontaron. El gol de Luis Díaz es un golazo increíble. Y claro, te jode mucho, como ya pasó, les pasó a los peruanos, que después de un partido muy bueno donde estás luchando contra Brasil, que es la mejor selección y bla, 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 va al árbitro y te hace una decisión muy polémica, ayuda siempre a Brasil, como le pasó ya digo a Perú en ese penalti que le pitaron a Neymar, que se ve mil veces, que no le tocan, cae y ni con el VAR lo anulan. O sea, decisiones muy extrañas, juegan en Brasil, pero Brasil no necesita esto. Es lo que decía yo en ese día de Perú, Brasil no necesita de esas ayudas arbitrales para ganar. Ya tiene el mejor equipo y la Copa América la ganaría si quisieran sobrados. Lo que pasa es que también su juego deja mucho que desear, a mi modo de ver, por los jugadores que tiene. Entonces, bueno, para mí la polémica es así, es fácil, no tendría que haber subido al marcador y ya está. Pero bueno, apoyo a los colombianos y ya está. Y entonces vamos a hablar ya un poquito del partido de Perú, ¿vale? Os vuelvo a poner un poco esto y os pongo imágenes del partido, porque, bueno, un 2-2, un resultado positivo, creo yo, tal como fue la primera parte para Perú y sobre todo tal como acabó. Lástima que se consigue un empate, pues, bastante rápido, porque, digamos, ibas 2-0 a la media parte y dices, hostia, podemos conseguir ganar el partido, porque en el minuto 49 ya metes el 2-1, que lo mete la pádula, y nada, 5 minutos después metes el 2-2. Te queda casi toda la segunda parte, 35 minutos más o menos, para poder marcar el 2-3, que ya te metía directamente, como podemos ver, casi como segundo clasificado, ¿no? O sea, aquí ahora yo tengo las... bueno, espera, aquí no. Voy a meter un poco las estadísticas... no, las estadísticas no. Os voy a enseñar la clasificación. ¿Vale? Tenemos aquí la clasificación, que, como veis, Brasil ahora está con 9 puntos, Colombia con 4, los mismos que Perú, pero Colombia ya ha jugado 4 partidos. Colombia la siguiente jornada, que es la última, descansa. Entonces Perú jugará contra Venezuela, un partido que, solo de empatar, ya le sirve para quedar segundo. Si Ecuador no gana a Brasil, claro, es un partido difícil para Ecuador, Brasil ya está clasificado como primero, así que obviamente Brasil va a hacer rotaciones, pero ya hemos visto que está haciendo rotaciones continuamente, igualmente tiene jugadorazo, o sea, es cambiar Casimiro por Fabinho, cambiar, pues, Firmino por Gabriel Jesús, tiene un equipazo bad, un equipazo B, así que Ecuador lo tendrá muy difícil. Además, como seguimos comentando el partido de ayer, Ecuador está en una época, o sea, vimos a un Ecuador, digamos, muy bueno hace unos meses, pero ese Ecuador que vimos los meses anteriores que goleó a Colombia, lo hemos perdido. A mí me gustaba mucho Ecuador, pero en estas últimas jornadas de eliminatorias sudamericanas y de la Copa América no estamos viendo el mismo Ecuador, defensivamente, sobre todo, le están marcando muchos goles. La segunda parte de Ecuador tiene muchos espacios a la selección ecuatoriana y Perú hizo mucho daño por ahí, incluso la Padula hizo la ya mítica, ahora ya ha pasado en dos jugadas y lo está buscando mucho el equipo de Gareca, que es salir muy rápido. Salir muy rápido, o sea, el defensor, cuando lo tiene el balón, busca a la Padula que hace su desmarque, se la tira larga, entonces la Padula ahí se busca la vida. Ayer recorta muy bien al jugador ecuatoriano que lo deja al suelo y se la acaba pasando a Carrillo para que mete el segundo gol. La verdad es que también marcó la Padula el primer gol, salió decidido como el MVP del partido y también quería un poco criticar la primera parte de Perú, obviamente, la primera parte de Perú la lanzó, se fueron perdiendo 2-0, la primera acción es mala suerte, un gol en propia de Renato Tapia, pero se demuestra una vez más que Perú sufre mucho por las bandas, o sea, llegan los dos goles por banda, una a balón parado, que eso es aún más, otro sufrimiento aún más importante, las faltas, los córners laterales, no sé, habría que tener una estadística, habría que mirar los últimos partidos, pero del último año y medio así, yo creo que el 50% de goles o 60% o 70% llegan de un saque lateral o una jugada por banda o una jugada balón parado por banda, así que había que mejorar esto porque, de hecho, el jugador que remata el 2-0 entra solo, Tapia se da cuenta tarde y no creo que sea Renato Tapia de error porque Renato Tapia está cubriendo a otro, luego ve cómo entra el jugador que remata y ya no llega a tiempo, pero ese jugador entra solo, viene solo, eso no puede ser y en el otra jugada también Renato Tapia, que se acaba marcando gol en propia, está cubriendo un espacio que no debería estar y con la mala suerte de que se lanza, porque si no llegaba el jugador ecuatoriano y seguramente remataba igualmente, se lanza y claro, en esa acción pues acaba dentro, así que bueno, la primera parte Perú empezó un poquito dormido, la segunda despertó muy rápido, por lo que me comentaron, pues la segunda parte fue mucho mejor de Perú, la primera, es como se dividieron las partes, la primera fue de más de Ecuador, la segunda más de Perú, acaba en empate, yo creo que bastante justo el resultado y bueno, no sé, no sé qué opináis vosotros, quiero que me lo digáis en los comentarios, acabaremos viendo también más estadísticas, aquí el dominio, que quería eso también hablar de que Perú se siente cómodo siendo dominado, o sea, como vemos solo aquí y aquí, Perú es cuando presiona bien, ataca, aquí es cuando remonta, pero durante casi todo el partido es Ecuador quien tiene el balón, quien domina el balón, quien está atacando más y eso se ve mucho mejor también en las estadísticas, ¿no? Ese es el global, 16 disparos, 6 a portería, 5 fuera y Perú 7 disparos totales, 4 tiros a puerta y 2 fuera, pero lo vamos a ver un poco diseccionado, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir por la primera parte, en la primera parte el dominio es, bueno, muy grande de Ecuador, ¿no? 8 disparos, 4 a portería, 2 fuera, en cambio Perú 2 tiros y 2 fuera, o sea, 1 fuera y 1 bloqueado por algún defensor, en cambio la segunda parte, como decía, mejora bastante Perú, consigue el empate y se nota también en las estadísticas, aunque en la posesión sigue ganando Ecuador con un 61% y incluso más grande que antes, te hace 8 disparos también Ecuador, pero ahora ya no son a portería, son menos peligrosos, en cambio Perú sí que de pasar de 2 disparos te hace 5, 4 son a portería, 2 son goles y claro, ocasiones claras 3, cuando antes no te habían hecho, así que lo dicho Perú, como digo, yo creo que Gareca ha encontrado un poco esa situación, donde los jugadores están funcionando, hay el jugo Trauco en vez de Marcos López una vez más, pero la defensa volvió a ser Callens y Ramos, que Ramos lo está haciendo bastante bien, Corzo sigue como titular en la derecha, Carrillo vuelve a marcar un gol, la Padula se estrella con la selección rojiblanca, también gran noticia, el rendimiento de la Padula sin duda está siendo muy muy bueno, sigo pensando, me gustaría ver a la dupla, ¿no? con la Padula y Ormeño, ¿cómo sería eso? Pero de momento Peña no lo está haciendo mal, la verdad, Peña también diría que el pase es de él, el pase que inicia el segundo gol es de él, desde muy atrás, que yo, como os decía, eso es una táctica de Gareca, se ve muy fácilmente, que a la que recuperan el balón, la Padula echa el desmarque hacia un costado, normalmente el central ahí duda de si ir o no, y venga, la Padula ya sale corriendo, hace el regate, y aquí estamos viendo, aquí vemos un poco toda la plantilla, que se está un poco asentando, está un poco mezcla de nueva generación, con Callens, con un poco Marcos López, que vamos a ver si descansó, o es que vamos a verlo en el siguiente partido, con quien confía a Gareca, que es el partido clave contra Venezuela, si va a poner a Trauco o va a poner a Marcos López, que yo ya os dije en vídeos pasados, que yo pondría a Marcos López, después Jotun y Tapia en el medio están afincadísimos, aunque ayer Tapia, por ese gol en propia, eso dices, bueno, no te deja tan esto, pero bueno, otro buen partido de Renato Tapia, y en la delantera de momento está funcionando eso, Sergio Peña, Cueva, Carrillo y la Padula, y lo que dicen siempre es, lo que funciona, no lo toques, así que yo creo que de momento Gareca tiene más o menos este once tipo, mientras vaya funcionando, porque está encontrando una selección que está siendo dominada, no es una selección con mucho, que crea muchas ocasiones, que esté atacando todo el rato, no, está más como defendiendo, pero está defendiendo y más o menos está sabiendo defender, y luego está sabiendo salir a la contra, está marcando goles, está siendo efectivo gracias a la Padula y sus incursiones, así que yo creo que lo que funciona no se tendría que tocar, contra Venezuela lo vamos a vivir aquí en directo, y espero que os vea muchos por aquí, comentándolo conmigo en el chat, en el directo, luego habrá vídeo pospartido, ya lo sabéis, así que si está alguien por aquí que no se ha suscrito, déjate un buen like si no lo has hecho antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones, sígueme en todas mis redes sociales, ¿vale? Bernal por el mundo, únete a mi Discord, que tenéis enlace en la descripción, y nada más, mucha suerte para todos los equipos, para lo que da Copa América, de momento está siendo bastante buena para Perú, no esperaba yo tan bueno, sinceramente, y está siendo más mala para Ecuador, que es otra selección que me gusta mucho, espero que realmente sí que se clasifiquen, aquí será muy importante, de hecho, le tiene que ayudar Perú, si Perú gana Venezuela, Ecuador se clasifica como cuarta, y Ecuador no necesita ni puntuar contra Brasil, pero claro, si Venezuela-Perú empatan, porque el empate le sirve a Perú, como decía antes, con el empate ya queda segundo, a no ser que Ecuador gane a Brasil, cosa que se me daría raro, viendo cómo están todas las cosas y con las ayudas arbitrales y todo, sería raro, yo pronosticaría eso, ¿no? Primero Brasil, segundo Colombia, tercero Perú, cuarto Ecuador, y quinto Venezuela, o sea, para mí cambiaría solo la posición de segundo por Perú, y Colombia quedaría tercero, y tal como está ahora, vamos a poner, quedaría como clasificado, o sea, Perú se enfrentaría a Paraguay, tal como está ahora la clasificación, como vemos aquí, Argentina va primero, Chile quinto, ay, quinto, tiene cinco puntos, va segundo, Paraguay estaría tercero, así que yo creo que Perú se enfrentaría a Paraguay, y, pero bueno, Uruguay podría aún escapar, ¿no? O sea, ponerse ahí, realmente Uruguay no está en su mejor momento, hoy lo vamos a ver en directo, ese Bolivia-Uruguay, tengo muchas ganas de verlo, y vamos a ver si Uruguay mejora un poco, porque realmente las sensaciones que está transmitiendo Uruguay no son para nada buenas, y no sé realmente, pero claro, tiene jugadores con mucho talento, y eso al final siempre pueden aparecer, Luis Suárez, Cavani, bueno, tiene a Federico Valverde, tiene jugadores con mucho talento, y siempre dices, hostia, prefiero Paraguay, pero Paraguay también es una selección muy rocosa, que aunque no lo parece, siempre te saca buenos resultados, ¿eh? Así que bueno, dejadme también en los comentarios si queréis a quién preferiríais enfrentaros, si Perú queda segundo, o mejor que quede tercero y se enfrenta a Chile, que tiene pinta que va a quedar segundo. Aún quedan partidos para decidir esto, o como digo, os espero en el siguiente vídeo. Adiós, felas. Adiós.